Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Con el segundo ente, que es el tránsito de Popayán, con el secretario de Tránsito, que no ha incumplido con un preacuerdo que teníamos en la mesa de negociación, en la cual se nos permitían salir carros por la vía Panamericana de 19 pasajeros y los taxis y las tías. Él ha incumplido con ese acuerdo, haciéndonos unos comparendos a las tías. No nos está dando la capacidad para combatir la piratería, pues, tanto así que detrás de la casita campesina se nos ha formado un terminal de los informales. Entonces, el señor secretario de Tránsito, unos días vienen, otros días no vienen. Entonces, para nosotros los transportadores es muy difícil seguir operando porque estamos desquebrados. Nos quebró la pandemia, ahora nos están quebrando los informales. Y el señor alcalde también nos ha quedado mal porque el señor alcalde se ha comprometido con nosotros de combatir la piratería. Tanto así que él delegó al secretario de Tránsito para las revoluciones, más él no hizo presencia. Entonces, con estas carteleras queremos darle a la opinión pública que si no va a haber soluciones para nosotros en contra de la piratería y el terminal no nos soluciona la problemática y las peticiones que le estamos pidiendo, realmente sí entraríamos a un set de actividades totalmente y entraríamos a un paro indefinido. No lo podemos establecer porque como apenas pusimos la cartelera, estamos esperando de entrar a un diálogo y a ver si les toman soluciones. Si no se toman las soluciones, sí entraríamos a un paro indefinido. Sí, estamos prestando servicios normalmente para todos los pueblos y veredas y las ciudades y estamos prestos para el diálogo con el señor alcalde de Popayán y Defensoría del Pueblo y con el gerente del terminal de Popayán para que nos cumplan con los acuerdos ganados. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.